¡Halo chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mule y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estoy aquí en el jueguito y vaya vídeo el de hoy, vaya el vídeo el de hoy. Lazio, Champions y Barcelona jugándonos el segundo puesto de la liga. Ojito lo que se viene, ojito lo que se viene. Vamos a darle a continuar, he subido a algunos jugadores, los titulares y algunos un poquito más, pero bueno, en general están subidos los que tienen que estar subidos. Espero que no nos pongan en complicaciones este a Lazio, no nos fastidie la clasificación. Vamos con un margen de 2-0 en su casa, así que vamos a ver si lo concretamos en la nuestra y nos toque al Real Madrid, como siempre. Valverde, a ver, a ver, a ver, a ver, Martínez, no, 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 no empezamos bien esto, no empezamos bien, a ver, Valverde para Jelaber, Jelaber para David Martínez. Se la devuelve a Jelaber y nos quedamos en nada. Vamos a ver, Rafa Martínez, minuto 5, Rafa Martínez y golito de Moreno Morata para ponernos por delante. Efectivamente, Morenito Morata se corona ahí con un golito en el minuto 5. Vamos a ver, tenemos otra opción, Valverde la pierde, no, no me fastidies. Vale, una y Olmo se queda con el balón. Martínez para Valverde, que hace un pase largo, un pase largo para Holland, Holland, Hollandcito y golito de Keanu Holland para poner el 2-0 en este marcador. Y en el descanso yo creo que, estando así, vamos a meter a un De Jong, a un Arbanakian y a un Rubio para descansar un poquito a estos jugadores importantes. No sé a quién quitar, no sé a quién quitar para tal, para el Barça. A ver, luego tengo entrenamiento, o eso creo, no sé si lo he entrenado ya. Creo que no, creo que no he entrenado, así que tendríamos ahí descansitos para los jugadores. Hacen un pase largo ellos y Simeone, no sé si es el hijo del Cholo, pero bueno, 4-1 en la eliminatoria. Ahora, muy mal se nos tiene que dar, muy mal se nos tiene que dar para perder esto. Carlos Martín, no me fastidies, pues vamos a tener que meter a Gracia por esa amarillita de Martín, tío, no me lo puedo creer. Y nos van a empatar el partido. Simeone, fallalo, fallalo. Vale, 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 descansito, descansito. Vale, vamos a quitar a Martín. No me apetecía, pero vamos a quitar a Martín. Vamos a quitar a David Martínez. Vamos a quitar a David Martínez por The John. Y Moreno Morata, a pesar de meter el gol, ojito, eh. Y vamos a meter a Rubio aquí, por Agustín. Vamos a darle descansito a Agustín. Triple cambio en el descanso. Son buenos jugadores los que salen. Malo será, malo será. Moreno Morata, fijaros qué mala puntuación, a pesar de haber metido gol, eh. El Real Madrid y la Real Sociedad van empatados. El Bayern sigue ganando. Y el Arsenal parece que concreta su pase contra el Inter de Milán. 1-3 creo que quedaron el Real Madrid y la Real Sociedad. Así que la Real Sociedad tiene que meter muchos, muchos, muchos golitos. Para hacerse con el pase. Valverde, Valverde, Moreno Morata, The John. The John para Valverde, 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 Valverde. Golito de Valverde. Señorito Valverde, llevas dos partiditos metiendo gol. Espectacular. Así que, genial, genial. 5-1 en la eliminatoria. Un pase sólido. Así que, genial, chicos. Pocos tiros por su parte. Llegamos al minuto 82, 83, 84, 85. Vamos a llegar al final del partido sin ninguna opción más, parece. Así que, vamos a pasar. Bayern, Real Madrid, Arsenal y Celtinia. Celtinia en semifinales de Champions. Creo que es la temporada que más lejos llego. Uf, 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 uf. Qué miedo he pasado ahí, eh. Qué miedo. Esos palos, esos largueros, no me han gustado, eh. Y el Aver, le puedes sacar de ahí el balón. No se la vas a regalar a Simeone. Simeone, Simeone. Vale, vale. De Jong se hace con el balón. A ver, pita el final del partido, amigo. Pita el final del partido. Que nos vamos contra un Barcelona. Vamos a ver, vamos a ver. Que nos vamos contra un Barcelona ahora. Yo creo que vamos a poder entrenar. Espero no haberla pifiado con eso. Yo creo que no. Yo creo que no es pifiamiento. A ver, Batanero. ¿Te quieres ir o no te quieres ir? Para Getafe, mira. No quiere irse ni para Getafe. Te he dicho que te quiero vender, pero tú ni puñetero caso, amigo. Jugador reserva, no. No es necesario, tío. Va, pues ya he rechazado todas. Me da un poquito más igual. Vamos a ver el entrenamiento. Que yo creo que sí que puedo. No puedo. Dos días justo antes del partido. Va a ser justo antes del partido. Ningún representante español ahí. Cabo en amar. Y nos enfrentamos contra el Barça, ¿eh? El Atlético de Madrid gana. El Real Madrid ya ha ganado la Liga. Quedan dos partidos. Ya ha ganado la Liga, ¿eh? Sam lesionado. Me cago en amar. Contra quién me toca. Eh. Y mi sorteo. A ver. Copas. La Champions. ¿Qué os dije? Contra el Real Madrid siempre, tío. Siempre me enfrentan contra el maldito Real Madrid. Es que yo no me lo explico. El Villarreal gana. Que si perdemos nos pasa por delante. Y ni segundo ni tercer puesto, ¿eh? Me parece a mí. Sería. Vamos a entrenar. Primero de todo, vamos a entrenar. Que así se me terminan de descansar los jugadores. Vamos a darle a entrenar. Vamos a ver el vídeo. Vamos a darle moneditas. Todos ahí para que sigan progresando nuestros jugadores. Y a ver, a ver, a ver. Si no se nos lía nada. Visto el vídeo y ahora pues voy a darle las moneditas para entrenar una vez más. No ha habido mejoras de nadie en especial. Ni de John ni Valverde quieren terminar subiendo. Pues no se puede criticar. Así que... Ahí estamos. Thielman ha subido. Que no me había dado cuenta. Y Frankie de John parece que sí. Valverde parece que sí. Pero no. Yo creo que ya se van a estancar ahí. Nos enfrentamos contra un Barcelona. Vamos a ver la táctica. Están todos perfectos. Vamos a jugar así. Están todos genial y maravillosamente. Dennis Amlon me colisionado. Pero bueno. Vamos a ver si concretamos el segundo puesto. Sería tan brutal concretar el segundo puesto. Los últimos partidos contra el Barcelona siempre han sido de locos. Todivo de medio. P. González no sé quién es. A ver, deberíamos inicialmente ganarles. Ponen a Blackenberg, a Mark Ter Stegen y no juega Harry Kane. Hay que tener mucho cuidado en el medio campo, tío. En el medio campo, si no perdemos goles y no le damos chance a ese Mbappé, podemos llevarnos el partido. Pero es bastante importante que no nos piden el contraataque. A ver, Roberto. Nosotros jugamos también bastante ofensivos como ellos. Pero bueno. Sterling no me lo puedo creer. A la primera, tío. Minuto 1. Minuto 1 de partido. No me lo puedo creer. Pero ¿quién ha pifiado ahí, tío? Pues nada, segundo puesto no es para nosotros. Se la podemos liar. Valverde, 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 Valverde. Se empata el partido. En el minuto 1 y medio. Me meten en el minuto 1 y en el minuto 1 y medio metemos gol. Bueno, por ahora conservan ellos el segundo puesto. Agustín Martínez va a tirar la faltita. Por favor, que sea por dentro. Y efectivamente es por dentro. Y nos ponemos 1-2 en su campo. No hay que cantar victoria antes de terminar el partido. Que ahí viene Kylian Mbappé. Kylian Mbappé para González. Mbappé, Mbappé para Rashford. Será como hacen un cambio de juego para Sterling. Ojito, eh. A ver, Mbappé solo. Otra vez. Una y el mono la para. Y Kylian Mbappé no falla. Kylian Mbappé es espectacular, tío. Es que vaya espectáculo. Vaya dos puntuaciones de los porteros. Tres con nueve y tres y medio. Ojito. Y mis centrales. Vaya puntuaciones también, eh. Vaya, 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 vaya. A ver. A ver. Martín. Martín, Martín, Martín. Odental. Nada, nada. Pasa el largo para Mbappé. Que mis centrales están jugando con el culo. Y se pone el 3-2. No hay que cantar victoria antes de terminar el partido. Bien lo estaba diciendo. Y 3-2 en el minuto 20. Pero qué locura de partido, chaval. Qué locura. Los últimos partidos contra el Barça son todos igual, eh. Uy, ahí se viene el 3-3. Oh, no me fastidies. Agustín Martínez le para a Black. Un mano a mano frente al portero. Tenemos más tiros. Menos posesión. Pero bueno. Jolan. Jolan. ¿Qué pasa contigo? Odental. Odentalcito. Valverde para Jolan. Jolan. Jolan, Jolan, Jolan. Al palo. Quien perdona lo paga, chavales. Ya tenemos el resultado del partido. Derrota del Celtiña. Derrota del Celtiña. No me lo puedo estar creyendo. Ay. Pasamos a la siguiente ronda de Champions. Y nos toca el de siempre. El maldito Real Madrid. Y ahora contra el Barça. Pues no logramos concretar ese segundo puesto. Uh, roja. Roja. Dime que es roja. 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 Dos amarillas que equivalen a una roja. Nos ponemos con un jugador más. Espectacular. Se nos pone de cara un poquito el partido. A ver si se refleja en el juego el estar con uno menos. El Barcelona. El ser superiores estaría espectacular. Odental tampoco está jugando nada bien. No me gusta. Vamos a tener que meter ahora en el descanso a un De Jong. Vamos a meter a un De Jong. Y creo que voy a meter a Rubio. Pero claro. Aquí en Quito. Vamos a quitar a Odental. Que no está jugando del todo bien. Vamos a poner a este de media punta. Y vamos a meter a Rubio. Pero Rubio, Rubio, Rubio. Vamos a quitar a Moreno Morata. Y vamos a poner a Rubio ahí. Porque me gusta más ahí. Vale. Vamos a... Ya que vamos perdiendo. Voy a poner lateral ofensivo. No voy a quitar a Jelaber. No voy a meter a Armer. Ahora mismo. Y vamos a poner un poquito... Mentalidad ofensiva. Sé que se ha arriesgado. Vamos a poner velocidad rápida. Creo que lo de velocidad rápida mucho no nos... No nos ayuda. Porque ellos tienen a Mbappé y a Rashford y a Sterling. Jugadores muy rápidos arriba. Que a la mínima te meten un contraataque. Pero bueno. Villarejo saca el balón. Olmo la puedes no perder. No la pierde. Valverde. Valverde muy bien. Abierto para David Martínez. David Martínez para Holland. Holland Valverde. Agustín Martínez solo frente a Oblak. Y mete gol. Empatamos el partido. Uf. De locos este partido. Los partidos contra el Barça. Me agotan. Me agotan. Se viene otra faltita. Agustín Martínez puede centrarla bien. O puede tirarla adentro. Que va a decidir. La va a centrar. La va a centrar. Y... Oh. Al palo y fuera. Al palo y fuera. Al palito y fuera. Uf. Uf. A ver. Muchas interrupciones. Este partido yo creo que... No voy a grabar otro partido más. Porque me cago en amar. A ver. A ver. A ver. Holland. Holland fuera. Holland. Ya van dos que... Que... Perdonas tío. Eso Moreno Morata. No sé si lo hubiese perdonado. Agustín Martínez. Tenía ahí el balón. Vamos para atrás. No. Hacia adelante. Martín no pierdas el balón. Valverde. Valverde para Agustín Martínez. Solo. Pero baja. Uy. 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 Triplete de Agustín Martínez. Triplete de Agustín Martínez para poner el 3-4 en el marcador. Y quedarse aún más pichichi. Porque aún encima no está jugando Harry Kane. Que es el otro que mete muchos goles. Igual que Mbappé. Pero bueno. Eh... 3-4. No ha terminado el partido. Vamos a ver. Vamos a ver. Sterling. 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 Uf. Casi nos empata el partido. Sterling. Qué locura. Siete goles en este partido. Y estamos aún en el minuto 75. Vamos a ver. De Jong. De Jong para Valverde. 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 Se la puede pasar Agustín Martínez. No es Holland. Y Holland mete gol. Holland mete gol. Mete el 3-5 en el marcador. Ocho goles en este partido frente al Barça. Ocho goles. Espectacular. Espectacular. Un partido de 8 goles. Barça-Celta. A ver. Que se viene. Que se viene. González mete gol. 9 golitos. No me lo puedo creer. De locos. Pero mega total. Vamos a quitar el ofensivo. Vamos a poner el muy defensivo. Por lo que pueda pasar. Y creatividad. Vamos a poner disciplinado. Y anchura. Vamos a poner estrecho. Vamos a tratar de cortarles ahí un poquito. A ver. Olmo. Olmito. Olmito de John. De John. De John. De John. La pasa para Valverde. Valverde. No. Es Martínez que se la vuelve a tirar. Buena gol de Valverde para poner el 6-4. 6-4. Oh. Espectacular. Espectacular. Valverde. Agustín Martínez. 3. Ah. Fue David Martínez. Que anujona ni David Martínez. Ojito. 4 goles. De 4 jugadores diferentes. Quiero decir. Y a ver. Valverde. Se viene ahí al final del partido. O la última oportunidad. Vamos a ver. Martínez la pasa para Valverde. Valverde para Agustín Martínez. Que puede meter su cuarto gol. Y efectivamente 11 goles. 4-7. 4-7 para quedarnos el segundo puesto de la liga. A no ser que la pifiemos contra el Levante. El último partido de todos. Esperemos que no. Vaya locura. Vaya locura. Vaya locura de vídeo. Vaya locura. Esto es un espectáculo. Esto es un espectáculo chicos. Agustín Martínez. Por supuesto. Vivi 4 goles. Lleva 35 en esta liga. Si no recuerdo mal. Minuto 15. Yo creo que lo voy a dejar por aquí. Minuto 15. Porque vaya locurón. Vaya locurón. Real Madrid gana 5-0. Como era de esperar. Esto será. Jugamos contra el Levante. Y del haber lesionado. Cago en amar. Va a tener que jugar a Armer. Y luego se viene el Real Madrid semifinal ese. Vaya vídeo el siguiente. La liga ya. El máximo goleador ya sabemos que es Agustín Martínez. Sin ninguna duda. El MVP Agustín Martínez. Ya. Ya. Insalvable. Que nadie. Hurricane no va a meter. No va a meter 11 goles. No va a meter 11 goles para quitarnos eso. Así que espectacular. Espectacular. Agustín Martínez. Frente al Barcelona. Lo voy a ir dejando por aquí chicos. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. 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 No me falléis.